...podamos tener un diagnóstico y, fundamentalmente, comenzar a discutir la realidad. Bueno, en los pactos de la Uncloa, primero tuvieron los partidos políticos y después se agregaron los sectores. Y es que es lógico, pero en definitiva, todo esto concluye en el Parlamento Nacional, porque estamos hablando de leyes que hay que sancionar, de leyes que hay que modificar, o eventualmente alguna que hay que derogar. Pero la construcción de consensos es un tema de la política, de los partidos políticos, y eso fue lo que discutimos. Nos quedan, la esperanza de que se profundice el diálogo, nos quedan algunas reservas. Yo, en algún transcurso de la charla, lo vi al ministro con una visión que todavía distorsiona la realidad de este discurso de ganamos por el 2% en todo el país, el discurso de el crecimiento de los 6 años de continuidad de gobierno. Ahora, Daniel, ganamos por el 2% en todo el país y crecimos durante 6 años. A ver. Creo que no es materia de discusión. Sí creo que además de la política tienen que participar los actores de la vida económica. Yo, de todas maneras... Empresarios, sector... Acá es que tuvimos una mesa complicada en cuanto a la situación que están viviendo los comerciantes. Entonces, sería lo que vos decís. Pero yo quiero decir... No, yo creo que se creció... Para pensar. Yo creo que se creció durante 4 años, 4 años y medio, y nadie lo discute. Pero no es el tema del diálogo, Daniel. Deben ver con claridad, sí, porque estamos discutiendo el país y la salida de los problemas estructurales del país. Si no reconocemos que el país hace un tiempo largo que se estancó y que está retrocediendo, que los indicadores de toda índole, lejos de ser alentadores, son preocupantes, si no reconocemos que hay que cambiar, que hay un 70% de la sociedad, que si bien nadie ganó de manera contundente, porque es cierto, acá no hubo ni un ganador, ni un perdedor, claro. Pero sí hay una manifestación de un 70% que quiere un cambio. Un cambio de política y un cambio de modelo de gestión. Si esto no se reconoce, va a ser complicado. Estamos de acuerdo, el Bicentenario nos ofrece una oportunidad. Es una invitación. Una invitación a discutir la Argentina para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Tiene que estar la política, pero que tienen que también estar otros sectores. Empresarios, trabajadores. Yo también celebro, por ejemplo, la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo. Esa también es una instancia de diálogo. Cuando hablamos de diálogo, no tiene que estar acotado a un solo ámbito. Eso es formalizarlo. Hay distintos ámbitos y hay que multiplicar esa posibilidad de discutir los argentinos qué sociedad queremos construir entre todos. Fernando, tu opinión sobre el diálogo. Bueno, primero quisiera aclarar desde dónde hablo. La coalición cívica es una coalición de independientes como yo y de partidos políticos. Dos de los partidos, el ARI y unión por todos, decidieron no concurrir. Y uno, el GEN, decidió concurrir. Yo hablo a título personal y expreso mi opinión como independiente. Yo estoy de acuerdo con la posición que tomaron los partidos que decidieron no participar de estas reuniones. Es decir, llamar diálogo a estas reuniones me parece que es un poco abusivo. Me parece que es difícil que el gobierno de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, que no hace otra cosa que leer los diarios, se entere en dos horas de reunión de cosas que ya no sepa. Y han recibido a un sector, les faltan 49. Es decir, vamos a tener 5 reuniones todavía, 5 semanas de reuniones para decir las cosas que son públicas y notorias y que todos hemos dicho claramente en la campaña, que lo ha dicho junto a toda la oposición. Hay que acabar con la mentira del INDEC, hay que acabar con los superpoderes, hay que tomar medidas urgentes porque el país está en una situación de recesión con inflación, como nosotros dijimos que iba a caer dos años atrás y nos dijeron neoliberales y no sé qué cosa, y además en una emergencia sanitaria. En el medio de todo esto, el gobierno invita a los partidos políticos a discutir la reforma política. ¿Con qué seriedad se puede discutir la reforma política? Fijamos una fecha de elecciones que se fijó, iba a ser una fecha fija. ¿Quién la fijó? El gobierno. ¿Quién la cambió? El gobierno. Fijaron las elecciones como por internas abiertas, que es lo que quieren discutir ahora. ¿Quién lo fijó? El partido justicialista. ¿Quién lo cambió? El gobierno del partido justicialista. A mí me parece que no hay ninguna seriedad. Con respecto al diálogo, nosotros estamos a favor del diálogo, pero esto no es una monarquía, esto no es un régimen monárquico donde el poder por 6 años no habla con nadie, hace lo que le parece y cuando llama a dialogar hay que ir todos obedientes en fila a hablar en las condiciones que ellos fijan. Esto es una república y el diálogo en la república se da en el parlamento entre los diputados y senadores elegidos por los ciudadanos. Este es, si hay una cámara que lo tome, estas son las hojas de sesiones de este año del parlamento. Esta cosa enorme en blanco, con solamente tres entradas, son las tres sesiones que el parlamento, el lugar, parlamento viene del verbo italiano, parlar, es el lugar donde se habla, es el lugar del diálogo. Tres sesiones en todo el año en medio de una crisis económica y social de gravedades que se empiezan a aproximar a las del 2001. Y estas son, esta es la hoja, porque también nos acusan de ser los que nos quieren dialogar, esta es la hoja de las últimas sesiones. Fueron 53 proyectos presentados a consideración, 53 aprobados sin modificaciones. Cuando digo basamiento del parlamento, y leo así y sin orden, rendir homenaje a la vida y obra del Académico Nacional de Medicina, gobernador doctor Antenor Álvarez, actos en conmemoración del 20... Esto es el vaciamiento del parlamento. Yo te invito, son 53, buscame una que tenga significado para la situación económica y social del país y lees, decíselo a los... Entonces hay un vaciamiento del parlamento, las comisiones no funcionan, no dan quórum, no permiten que donde se tienen que solucionar los problemas del país, con leyes y con diálogo, es en el parlamento. Exacto. Vaya en el parlamento. Yo sé que le toca a Cristian. Fernando, yo lo que entiendo, estás teniendo un discurso de campaña. Ese discurso es el discurso de hace un mes. Ya terminó la campaña, pasaron las elecciones, si no funcionaron las instituciones, como el parlamento, tuvo que ver con una situación política de fuerte tensión, de mucha crispación, y por si fuera poco, atravesado por el proceso electoral. Terminado eso, hoy tenemos una instancia, la tenemos que aprovechar tanto tiempo reclamando apertura, razonabilidad, diálogo, poder sentarnos en una misma mesa. Hoy que tenemos esta oportunidad, no la desaprovechemos. Una vez un abrazo en la Argentina, el abrazo de Perón y de Balvin. Y la verdad que ese abrazo no se profundizó. ¿Por qué? Porque fracasó. ¿Cuántos años de ese encuentro nos hubiéramos ahorrado los argentinos? ¿Cómo terminó eso, Ariel? ¿Cómo terminó eso? En una tragedia. ¿Por qué? En una tragedia. Porque ese camino de encuentro, de conciliación, de poner fin a antinomias de largas décadas, si los argentinos no lo supimos resolver. Por múltiples causas. Hoy tenemos la oportunidad. Sí, Ariel. Dar mi opinión. Ni tanto, ni tampoco. Me parece que no es un día para tirar fuegos artificiales, decir, bueno, Cristina se iluminó, Randazzo tiene vocación dialoguista y estamos todos creyendo que se abrió la luz de esperanza con el kirchnerismo, porque hace un tiempo realmente la hoja esa que mostraba el diputado de Iglesias, yo traería otra hoja que es en blanco, porque hace un año que la Comisión de Agricultura no se reúne, directamente no elabora un dictamen, ni de minoría, ni de mayoría, ni lo lleva al recinto. Como todas las comisiones. Una paréntesis que venimos diciendo que en el Congreso no se trabaja hace un año, después de las 125 prácticamente no hubo labor legislativa en términos... No, no, en materia agropecuaria estoy hablando como vicepresidente de la Comisión de Agricultura frente al conflicto más importante que debió afrontar este gobierno. Ni tampoco, ¿no? Digo, me parece que es un día en caliente donde hay que pensar que realmente el oficialismo parece haber agendado lo que pasó el 28 de junio. ¿El PRO va a ir? Nosotros vamos a ir al diálogo, por supuesto, hemos siempre pedido, no tenemos problemas de autoestima, de ser los primeros, ni de ser los últimos. Podemos ir al medio, podemos ir a la cola, pero vamos a ir al diálogo, va a ir el jefe de gobierno a discutir lo que tenga que discutir, a seguir discutiendo, porque lo que empezó a discutir, después le cortaron el teléfono y no siguió discutiendo porque el oficialismo no quiso, y en el Parlamento hemos propuesto una agenda parlamentaria que hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Fellner, junto al presidente del bloque del Frente para la Victoria y a Rossi, han aceptado en una reunión del presidente de la Cámara de Diputados incorporar los temas que nosotros veníamos planteando. Démosle la derecha de que es creíble esta discusión parlamentaria y que es creíble una discusión en el Poder Ejecutivo. Daniel, la gente piensa, bueno, muy bien, llegó el momento del diálogo, pero que no se pase el año, ¿no? A ver, yo participé de las dos reuniones. Yo estuve también la del presidente del bloque con Fellner. Se acordó que la última semana de julio se trata en comisiones la agenda que nosotros habíamos acordado y que el oficialismo mostró predisposición para discutir, que la primera semana de agosto ya tenemos la primera sesión y que hay continuidad legislativa hasta fin de año. Lo que Fernando dice es cierto. Esta sesión, yo quiero aclarar, fue una excusa. Fue nada más que la asunción de Rivas, algo que correspondía, pero que se utilizó aparte, dicho con todo respeto, de manera incorrecta como un acto político con la presencia de Kirchner y Heller. Hubo temas profundos. Para esa foto. No, en esta sesión... Estuvo el tema de Pati y nos quedamos sin cuero porque ustedes se levantaron, pero... No, yo no tengo culpables, pero ¿cuál es el tema profundo? Yo quiero decir una cosa. Pero perdón, perdón. Para mirar hacia adelante. No, pero sin enojos. Lo cierto es, Eduardo, que lo que hay que comprobar ahora es si existe la voluntad o no de profundizar el diálogo. Nosotros hoy, en la reunión de presidentes de bloque y en la reunión con el ministro, le dijimos que la sociedad no va a castigar si discutimos nada más que la reforma política. Que hay que discutirla, pero no solamente eso, que hay temas muy importantes. La gran incógnita es, cuando vayamos dentro de diez días a la primera reunión de comisión, ¿va a estar sentada la representación de la bancada oficialista? Pero por supuesto. Yo descuento que sí. Por supuesto. ¿Va a haber voluntad de aceptar modificaciones? ¿Va a existir la voluntad de modificar algunas cuestiones? No pido una respuesta ahora, se lo planteamos al ministro. Porque la verdad, el viernes, algunos bien intencionados entusiasmaron. El nuevo ministro de Economía hablaba de un nuevo equipo económico y de cambios profundos. El ministro Randazzo reconocía que había indicadores del INDEC que no reflejaban la realidad de la inflación, pero después vino el fin de semana. Y el lunes, nos enteramos por Aníbal Fernández que ratificaban a Moreno, que un hombre de Moreno conoce el INDEC y de que errores en el INDEC no hay más. Pero Daniel, permíteme una opinión con esto. Esta es la ambivalencia... Con esto que estoy de acuerdo. Esta es la ambivalencia, nosotros igual... No, pero es peor que esto. Esta es la ambivalencia, nosotros igual le queremos dar el beneficio... Yo déjame decir realmente una cosa con el tema de lo que habla Daniel. Estoy de acuerdo con algo, pero... Vamos a darle la derecha a ver la voluntad de lo legislado. Hay algo que tiene que ver con lo que venimos discutiendo y que yo realmente primero engranaba como todos los de la oposición y como muchos del oficialismo que no lo pueden decir, que una figura como Moreno esté hoy en el gobierno haciendo los desastres que está haciendo con el INDEC